Fue bastante complicado, fueron más o menos como 12 años que vivimos con mis padres, con mi familia, sin ser diagnosticada. Yo no podía correr porque se me inflamaba mucho la rodilla, era un fuerte dolor, entonces yo no podía caminar. Aparte de eso ya empezamos a notar la hinchazón del estómago, los moretones y mucho sangrado. Fue bastante difícil porque nosotros, junto con mis padres, no encontramos una respuesta acá en Guatemala. La última cita con el doctor, con el pediatra en el Hospital Roosevelt, me recuerdo yo que él nos citó, nos dijo, bueno, lo siento mucho. Estando yo adentro en el consultorio con él, nos dice, lo siento mucho, pero su hija es una bomba de tiempo, ella en cualquier momento va a estallar. Lo siento mucho, yo ya no le puedo llevar el caso. Entonces, en ese instante, mi padre aún en vida, recuerdo que vieron en la prensa una nota donde decía que había unos doctores acá, o sea, ellos fueron, son de Estados Unidos y vinieron acá una jornada y dijeron, bueno, nosotros sí nos interesan y nos la vamos a llevar. Y fue allá un lapso de seis meses que estuve allá en Estados Unidos con estos doctores, viviendo con ellos, yo siendo como una tercera hija de ellos. Y fue donde allá dieron con el diagnóstico. Me mandaron de regreso y ahí fue donde contactaron a un genetista acá en Guatemala para poder dar el seguimiento, para poder optar al medicamento. Pero eso fue, ese mismo año que yo tenía 12 años, pasaron prácticamente tres años, porque a los 15 años fue que yo recibí el primer medicamento, fue el primer medicamento que vino acá a Guatemala. Hoy por hoy ya cuento con un trabajo y pues ya estoy afiliada a lo que es el ICS, entonces ya ellos son quien me lo proporciona. No tengo efectos secundarios, puedo llevar una vida normal, de hecho ya tengo hijos, tengo tres preciosos hijos. Me siento muy bien, bendecida por la gracia de Dios, porque ya no es nada fácil estar yendo a cada 15 días al ICS, pero a la comparación de verme unos 20 o 25 años atrás, sí muy afortunada, porque soy una de las pacientes que cuenta con ese medicamento. Lo veo bastante comprometedor para seguir luchando por mis hijos y siempre tratar la manera de ser fuerte por ellos.